Seguimos con más informaciones. Tras lamentar la muerte de Felipa Osoria de Rodríguez, quien fue regidora entre 1998 y el 2002, y vicealcaldesa entre el 2006 y 2010, el Ayuntamiento del Municipio de Sánchez decretó tres días de duelo municipal. Federico Rutan nos presenta los detalles. Jesús Calcaño definió como su amiga y dijo que como regidora y vicealcaldesa, a esta le tocó la actual labor de tarea, de trabajos sociales y culturales como otros que benefició al municipio de Sánchez y que recibía mucho aprecio de la población. Es muy lamentable. El Ayuntamiento ha declarado tres días de duelo y nosotros llamamos a la reflexión a toda la sociedad porque de verdad que cuando se nos va gente a tiempo de ese valor, lo lamentamos mucho. Con lo que ha pasado, pedirle al pueblo que nos acompañe en este luto y a Dios, nuestro padre, que dé fortaleza a la familia. Chijita, como se le conocía naturalmente, fue para muchos que la recordaron en el velatorio quienes manifestaron su dolor por dicha muerte no esperada trágicamente. Es una mujer excepcional. Bueno, ella pertenecía a la hermandad del corazón de Jesús, donde yo también soy miembro. Ella era la coordinadora y ayer estábamos juntos en la mañana. Tenemos algo pendiente y mira lo que ha pasado. Muchísimo lo que ha pasado aquí en nuestro municipio de Sánchez, lamentando con la gente de bien. Fue una mujer humilde para todo el que se le acercaba a ella. Además de esto, es una mujer de iglesia, donde tiene grandes compromisos en la iglesia. Por eso que el pueblo le ha dolido esta muerte. Se recuerda que Felipe Osoria de Rodríguez falleció a causa de recibir ocho sin pacto de bala de manos de José Estanilao Coronado. Este último bajo los celos y supuestamente por rumores de que su ex pareja, de nombre Claudia Morris, le era infiel con otra persona, familia de la difunta. Esto que provocó el derramamiento de sangre que ha alutado al municipio de Sánchez de la provincia de Samaná. Federico Rután, CDN.